Vale, lo que vamos a hacer esta vez es, voy a tratar de transportarme, quiero explorar este campo de aquí Por aquí, vamos a explorar esta zona, aquí mismo, cabaña del comerciante solitario, vamos a visitar al pobre solitario y vamos a ver un poco esa zona, es que no creo que me haya olvidado mucho o algo para ver Que soy una persona rara, ¿te has mirado la cara? Igualmente, venga, hasta luego Es posible que hayamos pasado por alto o algo de por aquí Mira, cacar doradas Lagazo, mix Girasoles Esqueletos Mira, aquí hay un punto de gracia, ojito Y ya directamente abajo Perfecto, nuevo punto de gracia ya aquí en la parte de abajo Aquí tendría que haber otro arriba, yo creo Bueno, de arriba puedes venir por ahí, recto Aunque aquí no hay nada, porque es el combate con el árbol Vale, vamos al pony Y veamos si hay algo más por aquí Hay plantitas Setas Aquí me mato Las cabras Una tortuga ninja Aquí hay muerto gente Este Mira, esta es otra de estas Esta hay que encenderla Guía y guardián para aquellos que se regresan a las raíces Me está guiando a algún lado Este guía a este árbol ¿Y este? ¿Qué te guía? ¿El árbol que hay en el otro mapa? Me han encontrado dos, tío Está bien Pensaba que no habría más por esta zona Es que me mato Oh, 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 oh Una puertecica Gracias señora Estatua Una cuevecita Bueno, catacumba Catacumba Nueva catacumba Catacumba es de la Necroondonada No sé si lo he leído bien Vamos a ver Vamos a ponerlo otra vez A ver Catacumba es de la Necroondonada Vamos a ver Que no te paro a este sitio No puedo pasar Ah, pero sí que tengo pinchos Muy bien, amigos esqueléticos Y no me puedes matar Hostia, aquí sí me iría bien el Sagrado O sea Daño sagrado Pero No puedo No tengo suficiente fe Bueno Vamos a ponerlo ¿Cuánto necesito? Una Quiero saber cuántas tengo Antes Tengo siete Abrimos la puerta Te reviento Ostras, como cuentas Me han aguantado Más de un golpe Ey ¿Qué ha pasado? Ahora no Pues estos ya son más fuertecicos Me esperaba que no aguantasen un golpe Y esto parece un objeto interesante Manual de guerrero No más nueve Bueno, hemos pagado una Una llave de piedra Vale, ¿qué podemos crear nuevo? Parece que esto Consumo de peces se lanza para engendrar espíritus vengativos Frasco de rencor ¿Y esto qué es? Piedra inscrita Revela más mensajes de otros mundos Pero ¿cómo consigo fragmentos de hueso humano? Ah, espérate Hueso humano debe ser matando esqueletos Como los que estoy matando ahora Ah, ¿y esto es nuevo? No, saleta de balista No sé Normalmente son dos Dos objetos, ¿eh? Y me suena que este es uno Nuevo El del rencor Y esto debe ser este Bueno, hemos cogido una receta Que, bueno Es un poco meh No creo que a los esqueletos Les hagamos más rayo Más daño con el rayo Pero bueno, da igual Vale, aquí está la puerta Aquí podemos invocar a gente Si necesitásemos ayuda Pero yo no necesito ayuda Mira, me reviento Y unas plantas Sepulcrales Qué poquito que dan Este se va a levantar también A ver si, ¿no? Dos plantas hemos conseguido Dos plantas sepulcrales Arquero más adelante Arquero no Dos arqueros Hay que revive Planta sepulcral Otra Otro esquelético Y otra planta por aquí Vale, ya tengo un montón De plantas para mejorar Espíritus Ah, tendría que buscar Alguno Un espíritu ¡Uh! Interesante Y estos son los huesos Bueno, prefiero a estos Que a las gárgolas Las gárgolas Es madre del amor hermoso ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Tío! Y no me he quemado Ese viene por detrás Feramento de hueso humano Mira, por cinco Y esa es una flor venenosa Violeta sepulcral Vale, ya activa la trampa Busto parlante Busto parlante Ya tengo el hola y el gracias Hola, gracias ¡Oh, oh, oh! ¿Aquí qué hacen? No os levantéis No os levantéis Interesantes lagazos Pero no pueden Pero no pueden conmigo Ni con lagazos ¡Oh! Está el esqueleto bombardero Ya está Ahí no hay Nada más Solo voy a pagar una planta Me falta encontrar La palanca Que debe estar Donde está el tío este Que tira bombas Este tío que tira bombas Es el que tiene la palanca Ya verás De bastante ¿Y cómo subo? Me olvida un camino O algo ¿Dónde? Me he perdido En las catacumbas Mira, hay una planta Ahí está la palanca Porque se ha tomado El espíritu este A ver Este es el principio Pues por aquí no Hay que volver Hay que Hay que llegar ahí arriba Tiene que haber Algunas escaleras Por aquí Un camino que no haya visto Ah, vale Me debo subir aquí Oh, línea Es pesado No me mata, tío Vale, ya está Violeta sepulcral No me mata, tío Volpeten Planta, fragmento de hueso y flechas. Ahí está la palanca. Ninguna emboscada. ¡No! Ah, igual la planta esa. ¡Cachis! 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 Bueno, esta debe reaparecer siempre, esas cosas. Me voy a curar. Y vamos a por el jefazo. Y nos cansamos. ¡Venga! ¡Piripipipipi! ¡Venga! ¡A Can't de moho! ¡A por el jefe! Vamos a prepararnos a la batalla Por el poder de Greyskull Un esqueleto gigante Sombra de cementerio La hostia que le he dado yo y las hostias que me ha pegado Me mola, a ver si me da la habilidad esta del salto Vamos a pasar Luce la decapitada Invocación Vaya pues, vaya recompensa me han dado, ¿no? Catacumbas del necron Necro hondonada No sé, me esperaba otra recompensa Ah, no, el salto ese, veis, está guay Bueno, venga, a lo mejor esa invocación está bien Luce la decapitada era La verdad, no tenía cabeza No le pueden hacer un headshot Un sitio donde puede invocar para pararla Un sitio donde puede invocarla Por aquí puede invocar, no puede invocar por aquí Aquí puede invocar Vale, pues nos la equipamos La nueva invocación Para verla Mira, está apartada y todo, eh Esta es especial A ver Ostras, y tan especial que no pueden invocarla 104 de maná Me quedan 30 de maná No puede invocarla O sea, es buenísima entonces esta, eh Hay que subir maná Hey, ratas Ratas Las ratillas Pues nada, no puedo invocarlo Me falta maná No, a lo mejor si me activo la gran runa La gran runa me da 5 de 5 de maná creo que es O sea, 5 puntos de 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 estadística de maná 5 de mente Y a lo mejor cada mente te da 2 Nada, entonces me dará 10 10 de maná Ostras, pues llegar a 100 de maná Es duro, eh Vale, pues vamos a Aquí es donde hemos conseguido esta invocación Que tiene que ser una pedazo de invocación Que te cagas porque cuesta Increíble cantidad de maná Recuperamos todas las pociones Y bueno, la invocación es esta Luzel, la decapitada Invoca al espíritu de Luzel La decapitada 104 de maná Es como si invocásemos 6 lobos Y tiene que merecer la pena Aquí en las catacumbas De la necroondonada La decapitada La decapitada La decapitada La decapitada